Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Los medios se apresuran a descartar los hallazgos de Durham que desacreditaron aún más la amada narrativa de la colusión rusa. Compañero se dijo que los medios de comunicación establecidos están siendo acusados de negligencia periodística después de apresurarse a desestimar el informe del fiscal especial John Durham que reiteró uno de sus amados. Puntos de conversación que la campaña de Trump coordinó con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016 era falso todo el tiempo. A pesar de que los expertos liberales y otros miembros de la prensa promovieron la narrativa de colusión durante años, el informe de 300 páginas de Durham indicó que el Departamento de Justicia y el APIA no cumplieron con su misión de estricta fidelidad a la ley cuando iniciaron la investigación Trump-Rusia, que nunca encontró ninguna colusión para empezar. El profesor de periodismo de la Universidad de Pau, Jeffrey McCall, cree que la falta de interés en el informe de Durham por parte de los medios es bastante preocupante, pero no sorprendente. Los medios de comunicación establecidos estaban tan completamente engañados y en el tanque por la historia de la colusión rusa durante tanto tiempo que ahora simplemente no pueden reconocer el informe de Durham sin tener que comer cuervo al mismo tiempo, algo que claramente no están dispuestos a hacer, dijo MSK a la Fox News de Gero. El colaborador de Fox News, Joe Concha, dijo que los medios que rechazan el informe de Durham son tan predecibles como que el sol sale por el este, y siente que reitera que muchos expertos de MSNBC y CNN simplemente no tienen vergüenza. John Durham, que tiene tanta credibilidad como cualquiera en Washington, concluye que el APIA nunca debería haber iniciado esa investigación, y que la evidencia, como el expediente STL, era débil para empezar, dijo Concha a Fox News de Gero. Por supuesto, todos los que insistieron en que el expediente de STL era tan creíble son las mismas personas que ahora dicen que la conclusión de Durham no es nada, continuó Concha. Estas personas no tienen vergüenza y nunca se apegarán al tipo de altos estándares que deberíamos esperar de quienes están en el periodismo. No pasó desapercibido para los observadores que muchas de las mismas personas que impulsaron la conspiración del rusiagate estaban ansiosas por restar importancia a cualquier investigación sobre sus orígenes. Como sabemos amigos, el colaborador de CNN, Andrew McHugh, es director adjunto del APIA que fue despedido por el entonces fiscal general Jeff Sashans en 2018. Intentó restar importancia a los hallazgos de Durham. Estoy totalmente en desacuerdo con las caracterizaciones del señor Durham de lo que hicimos en el informe y es muy simple. Traiciona un profundo malentendido no solo de lo que sabíamos en ese momento, sino también de cómo tomamos estas decisiones, dijo MCKBA Anderson Cooper. No hay nada nuevo aquí, dijo MCKBA, insistiendo en que Durham nunca tuvo la intención de producir una investigación honesta sobre la investigación contra Trump en Rusia. Joy Reid de MSNB se reclutó al exagente del APIA en desgracia Peter Struzak, a quien se hace referencia en el informe, para decir que fue un final triste y predecible para una investigación que nunca debería haber tenido lugar. Mientras MCKBA y Struzak criticaban el informe, el colaborador de Fox News, Van Domenach, cuestionó por qué se merecen plataformas tan elevadas. No veo cómo alguna red puede emplear a Andrew McKev o Peter Struzak después de este informe, tuiteó Domenech. La montaña de mentiras que han dicho, es increíble. CNN no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Struzak es simplemente un noticiero regular por cable, no un colaborador pagado. Pero MCKBA y Struzak no fueron los únicos cabezas parlantes que intentaron restar importancia al informe. Joe Scarborough de MSNBC lo calificó como un fracaso, y el reportero de medios de CNN and Oliver Darcy lo calificó de debacle en su emotivo boletín informativo. El informe de Duran concluyó sin enviar a una sola persona a prisión, muy por debajo de las expectativas infladas establecidas en la prensa amiga de Trump, escribió Darcy. De hecho, después de que se gastaron millones de dólares en la investigación de años, Duran solo logró finalmente la condena de un abogado de bajo nivel de la PIA que evitó cumplir condena en la cárcel. Andrew Weisman de MSNBC, exfiscal principal en la investigación de Rusia, restó importancia a los hallazgos como una gran nada. Nikoye Wallace de MSNBC, una de las más rabiosas defensoras del rusiagate en las noticias por cable y aduladora acérrima del Partido Demócrata, comparó el informe con una conspiración de madriguera de conejo durante un panel de discusión que incluyó al exagente de la PIA Frank Fegliuzzi. Todo el asunto de Duran se basa en que es como una conspiración de madriguera de conejo que sugiere que la paranoia de Trump o infectó su capacidad para retroceder y evaluar si la investigación arrojó condenas de culpabilidad de personas que no habrían tenido nada que ver con ninguna de estas preguntas. Miró, dijo Wallace. Es una visión desde tan lejos en el agujero del conejo que lo que necesita un poco de supervisión es lo que hizo el señor Duran durante cuatro años que repelió a su compañera de fiscalía de mucho tiempo, Nora Danahy, y a otros fiscales de alto nivel del Departamento de Justicia. Fegliuzzi argumentó además que Duran fracasó miserablemente en su informe y probablemente fue influenciado por una agenda. Yon Duran, una vez muy respetado por los fiscales duros y alguien para quien trabajé hace eones como pasante cuando estaba en la Facultad de Derecho, se convirtió en un pretzel en un intento de entregar lo que no pudo entregar, dijo Fegliuzzi. Wallace hizo sus comentarios apenas unos minutos después de que se publicó el informe masivo, lo que indica que es una especie de lectora rápida o lo descartó sin leer el documento completo. La analista legal de CNN, Jennifer Rogers, declaró, No hay nada allí, este es un artículo de opinión política, efectivamente. Así que esta es la conspiración del Estado profundo, ¿verdad? El APIA estaba tratando de atraparlo, querían ayudar a Hillary Clinton, aunque aparentemente no lo hicieron muy bien, porque, por supuesto, ella perdió, continuó Rogers. Era todo. Múltiples personas en los niveles más altos del APIA iban a ir a prisión, ¿verdad? Bueno, nadie fue a prisión. Dos personas fueron acusadas como resultado del trabajo de Durán. Ambos fueron absueltos en el juicio. Era una gran nada. No probaron esta conspiración de Estado profundo porque nunca existió en primer lugar. Wolf Blitzer de CNN trajo a la representante Verónica Escobar, demócrata de Texas, para que hablara sobre el tema de la izquierda. Hemos gastado una gran cantidad de dinero, como gobierno estadounidense, en un informe que esencialmente prueba que no hubo irregularidades, dijo Escobar a Blitzer. El analista político James Carville apareció en MSNBC para despedir a Durán. Durán es una especie de personaje patético. Cuatro años, no sé cuántos millones de dólares, no sé cuántos de sus amigos contrató en su oficina, ¿para hacer qué? Para emitir un informe básicamente descaradamente falso. Le dijo Carville a Oremauble. MC Cal criticó a MSNBC y CNN por correr con una historia endeble para impulsar la defensa política. Este es el periodismo en su forma más negligente, trabajar con una historia endeble durante meses y, sin embargo, no tener la decencia de poner las cosas en la perspectiva adecuada una vez que surge una contranarrativa integral de Durán, continuó MC Cal. Esta continua negligencia demuestra que muchos de los medios de comunicación del establishment nunca estuvieron realmente interesados en informar sobre hechos, sino en un periodismo activista basado en una agenda diseñado para impulsar la defensa política en lugar de satisfacer las necesidades de información de una democracia. Y dime, ¿tú qué opinas?